Buenas chavales, soy VanForever y estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 2 Y esta vez es un live, así que vamos a ver lo que sale, es loom Me voy a poner la vector y de rachas llevo el... Si no me equivoco, UAV, Vsat y perros, no estoy seguro Pero bueno, me he puesto así rachas no pilotables y de UAV demás Más que nada para matar con el arma, que es más entretenido Y bueno, si quiere caer la nuclear, que no creo, que es muy difícil Pues... perfecto, ¿no? Así que prefiero matar con el arma y eso antes que tirar rachas, antes que hacer resultados muy abultados Pues prefiero, no sé, dar un poquito de juego y a ver lo que sale por aquí Bueno, primero A ver... esta zona me da... cierto miedo, pero bueno Mejor por aquí que no, por el otro lado Vale, ahí ha habido uno Vamos A ver, ahí no hay nadie Uff... ¿Dónde... no? Uff... Estoy en zona muy peligrosa Madre mía Que cambie el respawn, por favor Madre mía, que apuro He pasado, chaval No sé cómo he salido vivo No hay nadie Vale ¡Joder! Cambio de host Bueno, pues nada, he empezado un poco loca la partida Pero no va mal, no va mal A ver si consigo sacarme el Vsat y los perrillos Aunque sea una vez Y bueno, bastantes de vosotros me habéis pedido Que suba live Así que he dicho por qué no He subido a la tope Y a ver si me llevo esta chapa Así a los ladrón Ahí, ahí ¡No, tío! O sea, se me ha escapado Bueno, este es un arma que... Hay gente a la que le gusta Pero según los expertos No mata mucho, pero bueno Me cago en la leche Hostia, no ¡Ja, ja, ja! Te lo llevas tú Voy a recar ¡Uf! ¡Uh! He arregatado demasiado Me voy, me voy, me voy ¡No! ¡No! Me he quedado una de los perros ¡Joder! Bueno, me saco el Vsat Joder, que me han matado chavales Ahí en una de los perros Me he quedado bastante apurado La verdad A ver Vamos allá Bueno, por lo menos estoy matando Más o menos Está muy lejos eso Está muy lejos Para el arma que llevo Vamos a ver Si les dejo un premio Nada Asistencia Bueno, este va a entrar Por la puestecita ¡Hostia! Me ha dejado congelado Me ha puesto la torreta Justo en la cara El cabrón Bueno, 14-2 Vamos Ese me lo llevo Y me roba la chapa Me tengo C4 No quisiera que me vengan por detrás No quisiera que me vengan por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás Tío, ¿y ese? Me mata la torreta Flipa Sigue ahí, tío Putadas de la vida Pero bueno, vamos allá Creo que no voy a sacar Ni una racha Me he quedado antes Una de los perros Pero ya no creo que la saque Pero bueno Como he dicho Me habéis pedido live Así que bueno A mí me da igual Ya que voy a jugar Pues me lo grabo Y que salga lo que Dios quiera ¡Hostia! ¿Ya sigue eso ahí? ¿En serio? ¿Este que viene por detrás? ¡Eh! Amigo ¡Hostia! Si no tengo C4 Relámpago aliado O sea que esta zona está limpia Se sacan Nubesad Mis coliquis Así que a ver Si me saco yo Algo Bueno, voy a tirar El UAV Para ver si me dan puntos Por lo menos No me robes las chapas Tío Luego verás el like Como me cago en Tu abuela Y tengo razón Sale Sale otro por ahí ¡No mueras, tío! Puf, uno ha pasado Me voy Me voy porque vamos Me voy ¡No! ¡Otra vez! Me saco el USA Y me matan ¡Joder! Que suerte tengo, macho Bueno, por lo menos Estoy matando ¡Eh! Por detrás Tú No me gusta el respawn De este mapa Porque es demasiado cerrado Cabrón, tío O sea ¿Quieres robarme también eso? ¡Muerte, cabrón! Me dan asistencia Bueno, me he sacado Subesad Pero los perros No han podido caer Así que el resultado No será muy abultado Pero yo creo que Va a estar entretenido O sea Muere, tío Nada, que no muere Oh, esta es pa' mí ¡Eh! Uf, lo he matado No sé ni cómo, tú UAV Que lo voy a tirar Vamos No sé ni cómo He matado a ese Yo creo que le andan Las balas de casualidad Bueno, bueno Ya no me da tiempo A sacarme nada Pero Me voy a quedar sin perrillos He estado dos veces Bastante cerca Pero al final No ha podido ser Uf, joder Me han dejado congelado A ver, a este sal Joder, tío Mira Porque no salía Y por ir a por él Me mata Me he revientado Déjame llegar A las 30 bajas Por lo menos Porque vamos Nada Pues 28-6, chavales La verdad La partida ha estado Bien Me ha matado bastante No me he sacado ninguna racha Así que no he matado mucho Pero bueno Yo creo que ha estado bien En general Así que nada Espero que os haya gustado Nada Dar like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Gracias por ver el video No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Gracias.